Después de un tiempo Oh corazón, debo cerrar heridas Entre silencio y desazón Renace un nuevo día Y respiro y siento la soledad De volar sin tu guía El enigma es mejor descubrir Nada se termina Hoy me sorprende corazón Sin el dolor tu ausencia Hoy que ya casi desperté De toda mi inocencia Vaya esta canción de fe De razón, de invasión Sin otro motivo Que no sea de seguir Procurar querer bien Como al principio La bruja me dice Que el pasado fue un buen tiempo No me cierra la esperanza De volver Ando en la huella De un mejor sueño Un mejor vino Una mujer Una mujer Pretendo cerrar la canción De la mejor manera Es tan difícil el adiós Cuando nadie lo espera Cuando el cielo ya no es más De los dos Está ahí O el fano infinito No hay nada que decir Ni sufrir Ni olvidar Es el principio La bruja me dice Que el pasado fue un buen tiempo No me cierra la esperanza De volver Ando en la huella De un mejor sueño Un mejor vino Una mujer Una mujer La canción se acaba Y ya no siento que me muero Ya no tengo la esperanza De volver Ando en la huella De un mejor sueño Un mejor vino Una mujer Una mujer Una mujer Una mujer Una mujer Come up to meet you Tell you I'm sorry You don't know how lovely Runnin' in circles No one ever said No one ever said It would be this hard Oh take me back to the star No one ever said No one ever said No one ever said